Ya, 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 ya borracho y nomás cortichicpita Duele más un dolor en el alma que una vala incrustada en el pecho Para el alma no existe la cura pues se muere con el sentimiento En la vida hay amores que matan, suavemente como el cruel veneno Ilusiones que llevan muy dentro, te las tiran más bajas que el suelo El orgullo ya me está matando, que no ves como puedo por dentro Ya mis fuerzas están acabando, no soporto más mi sufrimiento No me ignores mi amor, te lo pido, ya lo puedo seguir soportando Quiero que ya regreses conmigo, que mi alma se está congelando Te lo pido, mi vida te ruego, no me digas que ya no me quieres Quiero que ya regreses conmigo, dame sobras de amor si prefieres El orgullo ya me está matando, que no ves como puedo por dentro Ya mis fuerzas están acabando, no soporto más mi sufrimiento Ya mis fuerzas están acabando No soporto más mi sufrimiento